Yo no ni siquiera aparezco como desplazado. El Estado hasta el día de hoy no ha tenido que ver conmigo en nada. Lo que se llama nada. Yo no recibo del Estado. Ni víctima. Tampoco recibo nada en nada. Yo diría que es la primera víctima del conflicto armado en el sur de Bolívar. Tremendo lo que le pasó a Santiago. Sobre cualquiera de los que ha recibido beneficios. Incluyéndome a mí, señor Santiago. La verdad es que se merece que se le ayude. Yo soy David Torres y hoy estoy en Río Viejo.